No sé que no duele, la huella es en arena Su huella está que la llevo, pero la luna sigue ahí Dejé esa luna en mi condena Es clase de la mañana Tantitos por la noche La noche es el final de recuerdo, pero es clase de intuición Y una voz, tu voz se esconde Y una voz, tu voz se esconde Y yo sé que tal vez Nunca sube mi canción, yo sé Y yo sé que tal vez Te siga usando así Robándote mi inspiración Mientras siga abriendo tu cara La cara de la luna Mientras siga escuchando tu voz Entre las hojas, entre las fumas Tengo que cambiar la radio de estación Porque cada canción me hable de ti De ti, de ti Me hable de ti Me hable de ti Y a la guitarra Y a la voz, masculina A la derecha Masi Registración video Perfecto Y la gran video metal argentina Vigo Ahora se nos corta el stop ¿Cortale? 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 Se estorjando